Los pilares de la tierra de Ken Follett, sexta parte 1172-1174, capítulo decimo octavo, tres y cuatro. En el capítulo anterior, resumen escrito como cada día por Mara, William Hamlet accedió a la sala de audiencias del arzobispo Zomas mientras otros golpeaban la puerta del salón. Varios monjes propusieron refugiarse en la iglesia pero Zomas rehusó desdeñoso. Philip tomó el mando de la situación y asegurando la entrada de la cámara privada rompió otro acceso que conducía al claustro. Philip convenció a Thomas de que le siguiera con la excusa de orar las vísperas y unos cillereros destrabaron la puerta donde se desembocaba el largo tramo de escaleras. Llegaron al claustro y con no poco esfuerzo el prior condujo al grupo al interior de la catedral. Sus perseguidores llegaron justo cuando Philip lograba atlancar la puerta. Sin embargo, Zomas le ordenó permitirles la entrada y los cinco caballeros irrumpieron en la catedral, plantiendo sus espadas. Pese a los ruegos de Philip, Zomas no atendió a razones y se encaró con los asaltantes. Muchos monjes huyeron o se ocultaron. Solo Philip y Edward Grimm permanecieron con el arzobispo. Los caballeros, furiosos, intentaron llevarse a Zomas de la iglesia pero el prior y Edward lo impidieron. Finalmente, un caballero lanzó una terrible estocada a Zomas matándolo. Otros caballeros lo imitaron. Philip quedó en shock. Por su mente desfilaron terribles escenas del pasado que anegaron su corazón de dolor, así como otras de sus logros y triunfos que quedaron deslucidas. Pero tuvo que sobreponerse. Fieles y sacerdotes se acercaban, desolados y horrorizados, al cadáver de Tomás y lo tocaban o trataban de recomponerlo. Lo levantaron en parihuelas. Philip recuperó la espada causante del crimen y, reconociendo en todo aquello los inicios de la cristiandad, supo lo que tenía que hacer. Habló a la multitud y les persuadió a iniciar una cruzada. Centenares de personas enferborizadas le seguían por las calles. William, aterrorizado, quiso detener la procesión pero ya era demasiado tarde. Impresionante y espectacular capítulo. Follett lo ha desarrollado magistralmente. Sin duda quedará en nuestra memoria. Ahora Philip encabeza una cruzada que sólo puede crecer, pues nada es más poderoso que una multitud guiada por la fe. Conozcamos qué sucede a continuación. En este final de este magnífico audiolibro. Los chiquillos llegaron temprano para el ahorcamiento. Estaban allí en la plaza del mercado de Sirim, arrojando piedras a los gatos, burlándose de los mendigos y peleándose entre sí, cuando llegó a Liena sola y a pie, cubierta con una capa barata y con la capucha echada hacia adelante para ocultar su identidad. Se detuvo a cierta distancia del patíbulo y lo miró fijamente. En un principio no había pensado en acudir. Eran demasiadas las ejecuciones que había tenido que presenciar en los años que llevaba sustituyendo al conde. Al no tener ya esa responsabilidad, había pensado que se sentiría feliz de no volver a ver nunca más otro hombre aholcado. Pero este era distinto. Ya no tenía que seguir desempeñando las funciones del conde porque Richard, su hermano, había resultado muerto en Siria. Y lo irónico del caso era que no había ocurrido durante una batalla, sino a causa de un terremoto. La noticia le llegó al cabo de seis meses. Hacía 15 años desde la última vez que le había visto y ya no lo vería más. Arriba, en la colina, se abrieron las puertas del castillo y salió el prisionero con su escolta, seguido del nuevo conde de Sivin, Tommy, el hijo de Liena. Como Richard no había tenido hijos, era heredero su sobrino. El rey, anonadado y debilitado por el escándalo Beckett, había optado por la línea de menor resistencia, confirmando rápidamente a Tommy como conde. Liena había renunciado gustosa en favor de la generación más joven. Había logrado con el condado lo que se propusiera. De nuevo era rico y próspero, una tierra de ovejas gordas, verdes campos y molinos activos. Algunos de los terratenientes más importantes e innovadores habían adoptado las novedades que ella había introducido, arando con caballos a los que alimentaban con la avena obtenida mediante el sistema de rotación triple de cosechas. En consecuencia, la tierra podía proporcionar comida para más gentes todavía que durante el sabio gobierno de su padre. Tommy sería un buen conde. Había nacido para eso. Durante mucho tiempo Jack se había negado a comprenderlo. Quería que su hijo fuera constructor, pero al final se había visto obligado a admitir la realidad. Tommy nunca había sido capaz de cortar una piedra en línea recta y por el contrario era un líder nato. A los 28 años se mostraba decidido, firme, inteligente y de mente abierta. Ahora solían llamarle Zomas. Cuando él se hizo cargo del gobierno, todos esperaban que Eliena siguiera viviendo en el castillo, dando la lata a su nuera y jugando con sus nietos. Sin embargo, no lo hizo. Le gustaba la mujer de Tommy. Era una muchacha bonita, una de las hijas pequeñas del conde de Bedford y adoraba a sus tres nietos. Pero a lo que no estaba dispuesta era a retirarse a los 52 años. Jack y ella habían tomado una gran casa de piedra cerca del pirorato de Kingsbridge y Eliena había vuelto al negocio de la lana, comprando y vendiendo, comerciando con la misma energía que antes y ganando dinero en abundancia. El cortejo llegó a la plaza sacando a Eliena de su ensoñación. Miró atentamente al prisionero que avanzaba con paso vacilante al final de una cuerda con las manos atadas a la espalda. Era William Amlick. Alguien le escupió en la cara. La plaza estaba abarrotada de gente ya que eran muchos los que se sentían satisfechos de ver morir a William. Incluso a quienes no tenían motivos de rencor contra él le resultaba algo fuera de lo común que un antiguo sheriff fuese ahorcado. Pero William se había visto implicado en el más escandaloso asesinato que jamás había tenido lugar. Eliena nunca había imaginado siquiera una reacción semejante a la que se produjo ante el asesinato del artobispo Zobas. La noticia se había propagado como el fuego por toda la cristiandad desde Dublín a Jerusalén y desde Toledo hasta Oslo. El papa había guardado luto. La mitad continental del imperio del rey Henry había sido puesta bajo interdicción, lo que significaba que todas las iglesias se mantendrían cerradas y no habría oficios sagrados salvo el bautismo. En Inglaterra las gentes empezaban a peregrinar a Canterbury, igual que si se tratara del sepulcro de un santo como Santiago de Compostela. Y hubo milagros. El agua teñida con la sangre del mártir y jirones del manto que llevaba cuando le asesinaron curaban a la gente enferma no solo en Canterbury, sino en toda Inglaterra. Los hombres de William habían intentado robar el cuerpo conservado en la catedral, pero los monjes ya lo habían previsto y se apresuraron a ocultarlo. Ahora se encontraba a buen recaudo en el interior de una bóveda de piedra y los peregrinos debían introducir la cabeza por un hueco en el muro para besar el sarcófago de mármol. Fue el último crimen de William. Había regresado a Hurtadillas a Siri, pero Tommy le había detenido acusándole de sacrilegio. Fue considerado culpable por el tribunal del obispo Philip. En circunstancias normales nadie se hubiera atrevido a condenar a un Sherry por tratarse de un funcionario de la corona, pero en este caso la situación era a la inversa. Nadie, ni siquiera el rey, se atrevería a defender a uno de los asesinos de Beckett. William iba a tener un mal final. Tenía los ojos desorbitados, la mirada fija, la boca abierta y baveante, gemía incoherencias y tenía la túnica manchada pues se había orinado. Aliena observó a su viejo enemigo avanzar casi a ciegas y a trompicones hacia la horca. Recordó al muchacho joven, arrogante y cruel, que la había violado hacía 35 años. Resultaba difícil creer que se hubiera convertido en semejante ser infrahumano, quejumbroso y aterrado. Ni siquiera se asemejaba al viejo caballero gordo, gotoso y resentido que había sido en los últimos tiempos. Cuando ya estaba cerca del patíbulo empezó a forcejear y a chillar. Los hombres de armas tiraban de la cuerda como si se tratara de un cerdo que llevaran al matadero. Aliena no pudo encontrar piedad en su corazón, lo único que sentía era alivio. William jamás volvería a aterrizarla. Mientras lo subían a la carreta de bueyes empezó a patalear y a berrear. Parecía un animal, con la cara congestionada, sucio y desgueñado. Aunque por otra parte se asemejaba a un niño que no parara de balbucear y llorar. Se necesitó la ayuda de cuatro hombres para sujetarle mientras un quinto le echaba el nogal al cuello. Hasta tal punto luchaba que el nudo se apretó antes de que él cayera, siendo sus propios esfuerzos los que empezaron a estrangularlo. Los hombres de armas retrocedieron. William se contorsionaba, ahogándose mientras su gorda cara adquiría un color púrpura. Aliena miraba espantada. Ni siquiera en los momentos de mayor furia y odio le había deseado una muerte semejante. No se escuchó ruido alguno cuando ya estaba ahogado. El gentío permanecía inmóvil. Incluso los chiquillos quedaron mudos ante aquel espantoso espectáculo. Alguien golpeó al buey en el flanco y el animal echó a andar hacia adelante. William cayó al fin, pero no se rompió el cuello, sino que permaneció colgado del extremo de la soga asfixiándose lentamente. Sus ojos seguían abiertos. Aliena tuvo la sensación de que la miraba. La mueca de su rostro mientras se retorcía en el extremo de la soga le resultaba familiar. Era la misma que había visto en él mientras la violaba justo antes de tener el último orgasmo. Aquel recuerdo fue como una apuñalada para Aliena, quien aún así se obligó a no apartar la mirada. La agonía pareció interminable. Sin embargo, la multitud permaneció allí sin moverse. La cara de William se oscurecía más y más. Sus contorsiones se convirtieron en débiles estertores. Finalmente, los ojos se le hundieron, los párpados se cerraron y se quedó quieto. De repente, y de manera espeluznante, apareció entre los dientes su lengua, negra e hinchada. Estaba muerto. Aliena se sintió exhausta. William había cambiado su vida hasta el punto de que en un tiempo habría dicho que se la había destrozado. Pero ahora estaba muerto y ya no volvería a hacer daño a ella ni a nadie más. La muchedumbre empezó a disolverse. Los chiquillos remedaban los estertores del ajusticiado, poniendo los ojos en blanco y sacando la lengua. Un hombre de arma subió al patíbulo y descolgó el cadáver. Aliena encontró la mirada de su hijo. Parecía sorprendido de verla. Se acercó a ella de inmediato y se inclinó para darle un beso. Mi hijo, pensó Aliena. Mi formidable hijo, el hijo de Jack. Recordó lo aterrada que se había sentido ante la posibilidad de tener un hijo de William. Bueno, al fin y al cabo, algunas cosas salían bien. Pensé que no querrías venir aquí, dijo Tommy. Tenía que hacerlo, contestó ella. Tenía que verlo muerto. Tommy pareció sobresaltado. No lo comprendía. En verdad que no. Aliena se alegró. Esperaba que su hijo jamás tuviera que comprender esas cosas. Tommy le pasó un brazo por los hombros y juntos salieron de la plaza. Aliena no volvió la vista atrás. Un caluroso día de verano, Jack comía con Aliena y Sally a la fresca del crucero norte en la parte superior de la galería, sentado sobre la argamasa cubierta de dibujos. El cántico de los monjes en el presbiterio durante el oficio de sexta semejaba el rumor de una cascada lejana. Comían chuletas de cordero frías con pan tierno de trigo y bebían de una gran jarra de cerveza dorada. Jack había pasado la mañana diseñando un nuevo presbiterio que empezaría a construir el año siguiente. Sally miraba el dibujo mientras hincaba sus bonitos dientes blancos en una chuleta. Jack sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que emitiera algún juicio crítico sobre el proyecto. Miró a Aliena. Ella también había estado leyendo en la expresión de Sally y sabía lo que se avecinaba. Campearon una mirada y sonrieron. ¿Por qué quieres que el extremo este sea redondeado? Le preguntó Sally a su padre. Me he basado en un dibujo de Saint-Denis, repuso Jack. Pero, ¿tiene alguna ventaja? Sí, puedes mantener a los peregrinos en movimiento. Y para ello has colocado esa hilera de pequeñas ventanas. Jack sabía que pronto saldrían a colación las ventanas, ya que Sally era una vidrierista. Pequeñas ventanas, estamos simulando indignación. Esas ventanas son inmensas. Cuando por primera vez puse en esta iglesia ventanas de este tamaño, la gente pensó que todo el edificio se vendría abajo. Si la parte posterior del presbiterio fuera cuadrada, tendrías un muro completamente plano, insistió Sally, y entonces sí que podrías poner vidrieras realmente grandes. La idea de Sally parece excelente, se dijo Jack. Con el trazado del ábside redondeado, todo el presbiterio tendría alrededor una misma elevación continua dividida en las tres tradicionales iradas de arcada, galería y triforio. Un extremo cuadrado ofrecería la oportunidad de cambiar el diseño. Es posible que haya otra forma de mantener en movimiento a los peregrinos, dijo Pensativo. Y el sol naciente brillaría a través de las grandes vidrieras. Jack ya podía imaginarlo. Podía ver una hilera de arcos altos semejantes a lanzas en un bastidor. O una gran ventana redonda como una rosa. Era una idea deslumbrante. Para quien estuviera en la nave mirando a lo largo de la iglesia hacia el este, la ventana redonda semejaría a un enorme sol que explotara en infinitos fragmentos de maravillosos colores. Jack ya podía verlo. Me pregunto qué tema les agradaría a los monjes. La ley y los profetas, dijo Sally. Jack se quedó mirándola con las cejas enargadas. Eres muy astuta. Ya has discutido sobre la idea con el peor Jonathan, ¿verdad? Sally parecía sentirse culpable, pero la llegada de Peter Schisser, un joven tañista en piedra, le evitó la respuesta. Era un hombre tímido y desbañado. El pelo rubio le caía sobre los ojos, pero escupía cosas enormes. Y Jack estaba contento de contar con él. ¿Qué puedo hacer por ti, Peter? Le preguntó. En realidad, vengo buscando a Sally. Pues ya la has encontrado. En ese momento, Sally se levantaba y sacudía las migas de pan de la pechera de su túnica. Nos veremos luego, dijo. Peter y ella salieron por la puerta baja y descendieron por la escalera de caracol. Jack y Aliena se miraron. ¿Se ha ruborizado? Preguntó Jack. Espero que sí, repuso Aliena. Va siendo hora de que se enamore de alguien. Tiene 26 años. Bien, bien. Habían perdido toda esperanza. Creí que pensaba convertirse en una soterona. Aliena sacudió la cabeza. Eso no va con Sally. Es demasiado fogosa, pero también es selectiva. ¿De veras? Preguntó Jack. Las jóvenes del condado no hacen cola para casarse con Peter Chissel. Las jóvenes del condado se enamoran de hombres guapos y vigorosos como Tommy, que son magníficos jinetes y llevan la capa forrada de seda roja. Sally es diferente. Necesita a alguien inteligente y sensitivo. Peter es ideal para ella. Jack asintió. Nunca había pensado en ello, pero intuía que Aliena tenía razón. Es como su abuela, dijo. Mi madre se enamoró de un hombre fuera de lo corriente. Alguien especial. Sally es como tu madre y Tommy como mi padre, puntualizó Aliena. Jack le miró y sonrió. Aliena estaba más hermosa que nunca. Tenía baratrices en el pelo y la piel de su huello. No era tan tersa como en otros tiempos. Había perdido las redondeces de la maternidad. Los sinos huecos de su rostro encantador se habían hecho más prominentes y su belleza había ganado en profundidad. Jack tendió una mano y acarició su mandíbula con el índice. Como mis arbotantes, murmuró. Aliena sonrió. Le hizo una fugaz caricia en el cuello y el pecho. Sus senos también habían cambiado. Los recordaba a turgentes y con los pezones duros. Luego, al quedarse en cinta, se le habían hecho más grandes, así como los pezones. Ahora los tenía más bajos y blandos y se le movían de manera por de más atractiva cuando andaba. Jack los había amado a través de todos los cambios. Se preguntó cómo serían cuando Aliena fuera vieja. ¿Se encogerían y arrugarían? Probablemente también los amaré entonces, se dijo. Sintió que el pezón de Aliena se endurecía bajo su tacto. Se inclinó y la besó en los labios. Estamos en la iglesia, Jack, murmuró ella. ¿Qué importa? Repusó él, bajando la mano desde el vientre hasta la igle. Se oyeron pasos en las escaleras. Jack se apartó con actitud culpable. Aliena no pudo evitar sonreír ante su desconcierto. Mereces que Dios te castigue, le dijo sin el menor respeto. Ya te veré más tarde, positó Jack con tono borronamente amenazador. Las pisadas alcanzaron el final de la escalera y apareció el peor Jonathan. Saludó a ambos con solemnidad. Su gesto parecía grave. Hay algo que quiero que escuches, Jack, le dijo. ¿Querrías venir al claustro conmigo? Claro. Jack se puso enseguida a pie. Jonathan se dirigió de nuevo hacia la escalera de Caracol. Jack se detuvo en la puerta. Señaló a Aliena y dijo. Más tarde. ¿Prometido? Inquirió ella con una sonrisa. Jack siguió a Jonathan por las escaleras y a través de la iglesia hasta la puerta del crucero sur que conducía al claustro. Tras recorrer el paseo norte dejando atrás a los estudiantes con sus tablillas de cera, se detuvieron en un ángulo. Con un gesto de la cabeza Jonathan le indicó a Jack un monje que estaba sentado solo en un saliente de piedra a mitad de camino del paso oeste. El monje llevaba echada la capucha de modo que le cubría la cara, pero al detenerse ellos el hombre se volvió, levantó los ojos y apartó rápidamente la mirada. Jack no pudo evitar dar un paso atrás. El monje era cual era ambiguo. ¿Qué diablos hace aquí? Preguntó furioso Jack. Preparándose para el encuentro con su hacedor, respondió Jonathan. Jack funciona en el cejo. No lo entiendo. Es un hombre acabado. No tiene posición, poder ni amigos. Ha comprendido que Dios no quiere que sea un obispo grande y poderoso. Ha comprendido lo equivocado de su comportamiento. Ha venido hasta aquí a pie y ha suplicado que se le admita como un humilde monje para pasar el resto de su vida pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Resulta difícil de creer, declaró Jack. Al principio a mí también, reconoció Jonathan, pero he acabado por comprender que siempre ha sido un hombre genuinamente temeroso de Dios. Jack se mostraba escéptico. Creo de veras que es devoto, prosiguió Jonathan. Solo ha cometido un error crucial. Ha creído que al servicio de Dios el fin justifica los medios. Ello le daba licencia para hacer cualquier cosa. Hasta conspirar en el asesinato de uno mismo. Dios le castigará por eso, no yo. Jack se encogió de hombros. Era la clase de cosas que hubiera dicho Philip. Jack ya no encontraba motivo alguno para dejar que William viviera en el prisionado. Sin embargo, así era como se comportaban los monjes. ¿Para qué queréis que lo vea yo? No. Quiere decirte por qué ahorcaron a tu padre. Jack se quedó de piedra. Walleran seguía sentado, completamente inmóvil, con la mirada perdida. Iba descalzo. Por debajo del borde de su túnica de tejido vasto podían verse los tobillos blancos y frágiles de un viejo. Jack se dio cuenta de que Walleran ya no inspiraba temor. Estaba débil, vencido y triste. Jack caminó despacio y se sentó en el banco a un paso del antiguo obispo. El viejo rey Henry era demasiado fuerte, dijo Walleran sin más preámbulo, y eso no gustaba a algunos varones. Pues les impedía hacer lo que quisieran. Querían que el siguiente rey fuera más débil, pero Henry tenía un hijo, William. Todo aquello era historia antigua. Eso fue antes de que yo naciera, objetó Jack. Tu padre murió antes de que tú nacieras, repuso Walleran con un levísimo atisbo de su vieja arrogancia. Jack asintió. Adelante pues. Un grupo de varones decidió librarse de William, el hijo de Henry. Pensaban que si la sucesión se presentaba dudosa, podían tener una mayor influencia en la elección del nuevo rey. Jack escutaba la cara pálida y delgada de Walleran buscando pruebas de engaño. Aquel viejo solo parecía fatigado, derrotado y atormentado por los remordimientos. Si tomaba algo, Jack no atinaba a advertirlo. Pero William murió durante el naufragio del White Ship, le recordó a Jack. Ese naufragio no fue un accidente, confesó Walleran. Jack se sobresaltó. Podía ser verdad semejante cosa. Habían asesinado al heredero del trono solo porque un grupo de varones quería una monarquía débil. Aunque en realidad no era más espantosa que el asesinato del arzobispo Thomas Beckett. ¿Proseí? Dijo. Los hombres de los varones barrenaron todo el barco y huyeron en un bote. Todos los que iban en él se ahogaron salvo uno, que se agarró una verga y flotó hasta la orilla. Era mi padre, dijo Jack, que ya empezaba a ver claro. Walleran tenía la cara pálida y los labios exangües. Hablaba con tono monocorte y evitando mirar a Jack a los ojos. Llegó a una playa cercana al castillo que pertenecía a uno de los conspiradores y lo cogieron. El hombre no tenía el menor interés de dar a conocer la verdad. De hecho, nunca llegó a saber que el barco había sido hundido. Pero había visto cosas que habrían llegado a alertar a otros en el caso de que continuara libre y pudiera hablar sobre lo que le había ocurrido. De manera que lo secuestraron, lo trajeron a Inglaterra y lo dejaron en manos de personas en las que podían confiar. Jack sintió una profunda tristeza. Todo cuanto su padre quería era divertir a la gente. Le había dicho a su madre. Pero había algo extraño en esa historia que contaba Walleran. ¿Por qué no lo mataron de inmediato? Preguntó Jack. Debieron hacerlo, contestó Walleran impasible. Pero era un hombre inocente, un trovador, alguien que proporcionaba placer a todo el mundo. No acabaron de decidirse, sonrió con tristeza. En definitiva, hasta las personas más crueles tienen algún escúmulo. ¿Por qué cambiaron de idea entonces? Porque acabó por ser muy peligroso, incluso aquí. En un principio no constituyó amenaza para nadie. Ni siquiera sabía hablar inglés. Pero naturalmente fue aprendiendo y empezó a hacer amigos. Así que lo encerraron en la celda que hay debajo del dormitorio. Entonces la gente empezó a preguntarse por qué lo habían encerrado. Se convirtió en algo embarazoso. Comprendieron que nunca estarían tranquilos mientras él siguiera vivo. De manera que finalmente nos ordenaron que lo matásemos. Así de fácil, se dijo Jack. ¿Y por qué obedecisteis? Los tres éramos ambiciosos, respondió Warren. Y por primera vez aparecían en su rostro atisbos de emoción y remordimiento. Percy Hamlet, el prior James y yo. Tu madre dijo la verdad. Nos recompensaron a todos. Yo me convertí en arcediano y mi carrera en la iglesia tuvo un espléndido comienzo. Percy Hamlet fue un terrateniente importante y el prior James obtuvo una incorporación sustancial de bienes a las propiedades del priorato. ¿Y los varones? Después del naufragio y durante los tres años siguientes atacaron a Henry, Fould de Anjou, William Clinton, Normandía y el rey de Francia. Durante cierto tiempo pareció muy vulnerable pero derrotó a todos sus enemigos y gobernó durante otros diez años. Sin embargo, al fin llegó la anarquía que los varones ansiaban cuando murió Henry sin dejar el heredero varón y subió al trono a Stephen. A lo largo de los veinte años que duró la guerra civil, los varones gobernaron como reyes en sus propios territorios sin una autoridad central capaz de doblegarlos. Y por eso murió mi padre. Pero incluso eso salió mal. La mayoría de aquellos varones murieron en el campo de batalla y también algunos de sus hijos. Las pequeñas mentiras que dijimos por esta parte del país para que tu padre muriera se volvieron luego contra nosotros. Después del ahorcamiento tu madre nos maldijo e hizo bien. A priori James no destruyó el conocimiento de lo que había hecho, tal como explicó Remigios ante el tribunal cuando se juzgó a priori Philip por nepotismo. Persian Lay murió antes de que la verdad saliera a la luz, pero a su hijo lo ahorcaron. Y ya me ves a mí. Mi perjurio se volvió en mi contra casi cincuenta años después y acabó con mi carrera. Valera tenía el rostro ceniciento y parecía exhausto, como si el rígido dominio de sí mismo le costara un terrible esfuerzo. Todos teníamos miedo de tu madre porque no estábamos seguros de lo que sabía. Finalmente resultó que no era mucho, aunque sí lo bastante. Jack se sentía tan agotado como parecía estarlo Valera. Al fin había logrado descubrir la verdad acerca de su padre, algo que había anhelado durante toda su vida. Ahora ya no sentía ira ni deseo de venganza. Jamás había conocido a su verdadero padre, pero Tom le había transmitido su amor por la construcción de catedrales, la segunda gran pasión de su vida. Jack se puso en pie. Todos esos acontecimientos se remontaban a un pasado demasiado lejano como para hacerle llorar. Desde entonces habían pasado muchas cosas, y la mayoría de ellas buenas. Miró al anciano sentado en el banco. Era irónico que fuera precisamente Valera quien estuviera sufriendo la amargura de la pesadumbre. Jack había sentido lástima de él. Se dijo que era terrible llegar a viejo y saber que uno ha empleado mal su vida. Valera levantó la vista y sus ojos se encontraron por primera vez. El anciano se estremeció y volvió la cara como si le hubieran abofeteado. Por un instante Jack pudo leer su pensamiento y comprendió que él había visto en sus ojos una expresión de lástima. Y para Valera, la piedad de sus enemigos, era la peor de las humillaciones. Philip estaba de pie ante la puerta oeste de la antigua ciudad cristiana de Canterbury. Vestía la fastuosa indumentaria de un obispo inglés. En la mano llevaba un báculo incrustado con piedras preciosas. Llovía a cántaros. Tenía 66 años y la lluvia helaba sus viejos huesos. Esa sería la última vez que se aventuraría tan lejos de casa. Pero no se habría perdido ese día por nada del mundo. En cierto modo, la ceremonia que estaba a punto de celebrarse era la coronación del trabajo de toda su vida. Tres años habían pasado desde el legendario asesinato del arzobispo Zomas. En tan corto tiempo, el culto místico a Zomas Beckett se había extendido por todo el mundo. Philip no había tenido la menor idea de lo que estaba iniciando cuando marchó a la cabeza de aquella multitud enferborizada por las calles de Canterbury. El Papa había canonizado a Zomas con un apresuramiento casi indecoroso. Incluso, se había creado en Tierra Santa una nueva orden de caballeros monjes llamada los Caballeros de Santo Tomás de Acre. El rey Henry no había sido capaz de acallar un movimiento popular tan poderoso. Tenía demasiada fuerza para que nadie individualmente pudiera acabar con él. Para afirme la importancia de todo aquel fenómeno residía en haber puesto de manifiesto el poder del Estado. La muerte de Zomas había demostrado que en un conflicto entre la iglesia y la corona el monarca solo prevalecería mediante el ejemplo de la fuerza bruta. Pero el culto a Thomas Beckett, ahora santo, ponía de relieve que esa victoria siempre sería una victoria pírrica. Después de todo, el poder de un rey no era absoluto. La voluntad del pueblo estaba en condiciones de refrenarlo. Ese cambio había tenido lugar durante la vida de Philip, quien no solo lo había presenciado, sino que había contribuido a producirlo. La ceremonia de ese día era su conmemoración. Un hombre de baja estatura y gran cabeza caminaba hacia la ciudad entre la bruma de la lluvia. No llevaba botas ni sombrero. Lo seguía a cierta distancia un numeroso grupo de jinetes. Era el rey Henry. La muchedumbre permanecía callada e inmóvil como en un funeral mientras el monarca, calado hasta los huesos, avanzaba por el barro hacia la puerta de la ciudad. De acuerdo con un plan previamente establecido, Philip salió al camino y empezó a andar delante del rey descalzo en dirección a la catedral. Henry lo seguía con la cabeza inclinada. La rigidez dominaba su habitual porte regio. Era la viva imagen del penitente. Los ciudadanos contemplaban atónitos y en silencio al rey de Inglaterra, humillándose ante sus ojos. El séquito del soberano lo seguía un poco alejado. Philip lo condujo lentamente a través de la entrada de la catedral. Las imponentes puertas de la espléndida iglesia estaban abiertas de par en par. Entraron. Formaban una solemne procesión de sólo dos personas que representaba la culminación de la crisis política del siglo. La nave estaba atestada de gente que les abrió paso. Positaban frases estupefactos ante el espectáculo del rey más orgulloso de la cristiandad empapado por la lluvia y entrando en la iglesia como un mendigo. Avanzaron despacio por la nave y descendieron por los peldaños que conducían a la cripta. Allí, junto al nuevo sarcófago del mártir, se encontraban esperando los monjes de Canterbury junto con los obispos y abades más importantes del reino. El rey se arrodilló. Sus cortesanos entraron en la cripta detrás de él. Y delante de todo el mundo, Henry de Inglaterra, el segundo rey de ese nombre, confesó sus pecados y dijo haber sido la causa del asesinato de santo Zomás Beckett. Una vez que hubo confesado, se quitó la capa. Debajo llevaba una túnica verde y un cilicio. Se arrodilló de nuevo, se inclinó y presentó la espalda. El obispo de Londres blandió una vara. El rey iba a ser flagelado. Recibiría cinco golpes de cada sacerdote y tres de cada monje. Claro que los golpes eran simbólicos. Considerando que se encontraban presentes ochenta monjes, una flagelación auténtica lo habría matado. El obispo de Londres rozó levemente la espalda del rey por cinco veces con la vara. Luego, se volvió y entregó la vara a Philip, obispo de Kisby. Philip se adelantó para azotar al rey. Se sentía contento de haber vivido para ver aquello. A partir de ese día se dijo, el mundo sería un poco mejor. ¡Gracias!